El trabajo fue que la primera vez fui en su casa para visitarlo, para hablar, para ver sus obras, su trabajo, entonces me encantó, porque me gusta el arte, entonces estamos hablando sin cámara, sin nada, entonces lo pregunto es si te interesa que te filmo. Ok, muy bueno, entonces como siempre trabajo con pequeñas cámaras, entonces digo que voy a hacer una cosa muy simple, sencillo, sin estresar, sin nada, entonces llego en la mañana, quedamos todos al día, entonces digo, te voy a seguir, le pones el micrófono, me hablas de tu obra, entonces la única cosa es que olvidas la cámara, olvidas que hay cámara, entonces estamos hablando, entonces cuando ya estabas saliendo, Poner el recuerdo, entonces ya las cosas salieron, le hice alguna pregunta que me interesa para saber sobre sus cosas, entonces estaba siguiendo. Pues para mí significa la vida, ¿por qué comencé con eso? Porque yo en un comienzo tuve como maestro a David Mansur y David fue el que descubrió la escultura, no fui yo, y comencé por ese camino. Por ese camino, pues yo no sé si yo llego a ellos o ellos llegan a mí, porque una vez paré el tráfico, para coger un repuesto que estaba abandonado, o sea, para mí era un tornillo gigante, no sé qué repuesto sería, pero eso me llamó la atención y me bajé el carro que recogí, pues eso fue un encuentro como espectacular, porque para el tráfico, ¿no? Pero de resto me ofrecían, porque ya no voy a los talleres, me ofrecían los desechos en las fábricas y yo iba a recogerlos, pero ahora tengo la casa llena y no he tenido necesidad de volver a recogerlo. Y ahí es donde yo empiezo el trabajo, seleccionando, ordenando, buscando. De verdad que ha sido muy difícil porque ella, como digo en el texto, debería estar en la generación de Edgar Negret, Ramírez Villamizar, es una mujer de Felicia Burstyn, porque son mujeres, como Felicia, son mujeres que manejan la chatarra y la reciclan y la vuelven a utilizar y la vuelven a armar. A mí me encanta, creo que es una obra con mucha fuerza, pero al mismo tiempo mucha delicadeza, mucha reflexión sobre la forma y al mismo tiempo con juegos de humor y de desafíos que son muy interesantes, me encanta. Hace muchos años conozco a Edelmira y he seguido el proceso de su obra, me encanta, me fascina, me gusta por el espíritu surrealista, digamos, de sus obras, por lo inesperado de las propuestas, por el uso de los materiales que son muy bonitos, muy bien trabajados. Gracias. 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 Gracias.